Estamos aquí, grabando este fabuloso día, pero en el mundo del Señor y en el reino del Señor, ante una cosa tan preciosa, siempre, al final, siempre es la dicotomía del ser humano, el bien y el mal, lo bonito y lo feo. Aquí está. Un día precioso, un tío más feo. ¡Gracias! Its size is equivalent to a lighter. They live in rocky and sandy rocky bottoms where they feed on alga. Vivid coloration, which they use to avoid predators, is a good quality indicator of the individuals and their diet. These colorful displays are called Honest Signals. Honest Numbery Zeit Hon Son Son